Sí, 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 así mismo es. Nos encontramos aquí en la capital, en la primera actividad de la Marcha Verde. Vamos a recoger las impresiones y vamos a ver qué tal se da esta actividad. Continuamos. ¡Suscríbete! Dígame, una palabrita, por favor. Una palabrita, por favor. El pueblo en la calle nuevamente reclamando que los corruptos se han sometido a la justicia y que por fin tengamos sistema judicial sin impunidad. Gracias. Atrás, tranquilo, atrás. En un reporte especial para el circuito Telenor, Yurel de Jesús. ¡Suscríbete!